Y es momento, Maris, que demos una mirada al trabajo que se realiza en el país por nuestro medio ambiente, porque estudiar la biodiversidad en algunas zonas del Caquetá ha sido muy complejo por causa del conflicto armado. Así es, Lina, pero sin embargo, el trabajo entre organizaciones ambientales, pobladores y excombatientes permitieron conocer una región rica tanto en fauna como en flora. Estas imágenes revelan la majestuosidad de las selvas del Caquetá. Allí, detrás de ese pulmón amazónico, se encuentra una inmensa variedad de especies que por muchos años fueron esquivas a la ciencia por causa del conflicto armado. Colombia, como todos sabemos, es un país megadiverso. Sin embargo, todavía desconocemos mucho realmente la dimensión de esa diversidad. En términos de especies, tuvimos un área biodiversa supremamente. Tenemos registros de más de 300 especies de plantas, cerca de 370 especies de mariposas, alrededor de 20 especies de anfibios y reptiles. Las botas, de quienes en algún momento hicieron parte de la guerra, hoy recorren el espeso bosque para ayudar a una expedición de 23 científicos en la construcción de una caracterización biológica. Cuando estaba en la guerrilla, pues yo andaba todo esto y me conozco este pedazo bien, esta selva. Y entonces, pues uno de mis objetivos principales es porque soy conocedor de los sitios, y entonces puedo ayudar a guiar bien a los biólogos. Organizaciones como la WWF, Parques Nacionales y la Fundación Palmita encabezaron la expedición y capacitarán a pobladores en proceso de avistamiento y procesamiento de información biológica en un territorio con potencial ecoturístico.